hola amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo del vídeo blog de ignacio tarde movida en sálvame la urafa vuelve a cargar contra lidia lozano lidia lozano estalla entre lágrimas ante la advertencia de la urafa una supuesta información de la urafa sobre lidia lozano sumada a los comentarios de otros colaboradores del sálvame que apuntaban a una imagen de la periodista distinta a la que tiene el público han acabado por hundir a la colaboradora que plantaba cara a sus compañeros de plato entre lágrimas escuchemos a la urafa cargando contra lidia lozano la dirección está valorando que el aura lo cuente o no por lo que supondría de mazazo para lidia pero va a ser el mazazo más gordo de su vida no no va a ser uno pero vamos la cara de laura lo dice todo a ver todos sabéis cosas de lidia que no habéis contado ya pero no pero que no escucharme una cosa no no cuando yo quiera contar algo de lidia si lo sé voy al cuento no me voy a un sitio algún podcast amenazo y luego vengo a que digo además también bueno pues eso mismo que no creo que será más sorpresa para el público que para nosotros a ver laura que todos sabemos cosas de lidia que no hemos contado porque hay cosas que no se pueden contar públicamente perdóname yo vamos yo que tenemos unas vidas que cada uno tiene oye perdónarme yo puedo discutir con lidia como me enfadar contigo tiene lidia belén es muy blanquita no es oye no llores lidia no empieces no no es que son muy feo pero no es que son muy feo no 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 porque es que me el silencio por favor que todos sabéis cosas de mí que no que es mentira que yo no sé cosas de ti eso lo ha dicho rafa yo te digo que te conozco lydia un momento antonio y cómo se queda la gente ahora efectivamente muy bien con mis amigos mi casa mis viajes mi familia que pero como se puede la escala no te rías y tengo algo cosa muy gorda se va a sorprender más la gente que nosotros pero que hago yo en este programa que hago yo en este programa no sé os he hecho cianuro en la coca cola yo que sé os robo las carteras pero que voy a mi bola estoy todo el rato que tenéis tal tal que no sé eso es verdad las cosas claras eso es verdad vale ya pero tengo que decir eso todos los días vosotros vosotras que pensáis comentar opinar darle al vídeo y suscribirse con campana para estar al día de próximos vídeos y no dudéis en dejar vuestro comentario porque aquí valen todas las opiniones si te ha gustado el vídeo coméntalo en la caja de comentarios dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos un saludo y nos encontramos en otro vídeo